Los habitantes del barrio El Dorado denunciaron que el servicio de energía en el sector ha sido prestado por la ESA, al parecer de manera intermitente, por un daño en el transformador. Pidieron a la empresa encargada una solución inmediata. El problema que hemos venido sufriendo en este barrio es por el corte de luz de energía, que muchas veces se va a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Muchas veces vienen a colocarla, uno llama y le contestan que ya vienen, que ya no vienen, que ya vienen, que mire que solamente no es aquí, que es en los demás barrios. Entonces nosotros necesitamos que la electrificadora por favor nos dé una solución. Debido a esta presunta falla en el transformador, quienes viven en este barrio aseguran que han dormido a la intemperie. Anoche dormimos, todo el mundo durmió aquí afuera de la calle, en los andenes. No solamente en este sector, sino en el sector de la parte de Buenos Aires. Mucha gente durmió afuera, madres que se veían echándole aire a los niños con tapas de ollas, con cartones, con toallas, covías, pero le echaban aire a los niños para que pudieran dormir. Entonces que esa no es la situación. Lo que queremos es una solución de que la luz no nos las quiten. Esa situación al parecer se viene presentando en este barrio de la comuna 1 de Barranca Bermeja desde el pasado viernes. Gracias. 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 Gracias.